Toda soltera, siempre la vela, porque ella siga Me llama pa' que yo la pruebe Cuando yo la tengo que sorprender a ti Ella es el suicidio, la despecí Nunca dice no, siempre dice sí Cuando quiere bailar, me demora solta Ella se pone loca Dígale que quiere experimentar sin vida en el clase Pero no es más solta Que si me conoce dice no Ya no sabe bien que sí Ella lo muestra con alcohol Como cuando yo le di Y me muevo a los pocos Enmarí